Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enriquez. Bienvenidos a Compartiendo la Visión. Con ustedes, Elaine Enriquez. Ante todo, quiero darles las gracias a Dios. Y a todos ustedes por sintonizar a través de ovmradio.com. Y también por vernos a través del canal de YouTube, OVM Radio y OVM TV. Hoy tenemos un programa muy, muy especial. Pero antes de darle comienzo, quisiera comenzar con este versículo bíblico. Todo lo podemos en Cristo. Se encuentra en Filipenses 4.13. Y ahora quiero presentarles sin más demora nuestro invitado. Él es un hombre de Dios, pastor, psicólogo y autor del libro. Salvador Megrín. Bienvenido a nuestra casa. Gracias, gracias. Es un placer para mí estar aquí en esta mañana. Y espero que mi participación pueda ser de bendición para cada uno de los radio oyentes. Pues yo estoy muy segura que sí. Amén. Salvador, has escrito algunos libros. Son varios. Que ya los has, o bien decir, ya los tienes publicados. Cuéntanos un poco sobre. Tengo, sí, he escrito hasta ahora ocho libros. De los ocho hay uno que está para ser publicado. Va a salir probablemente en dos meses. Pero tengo ocho libros en total. Libros de estudio para pastores y maestros. Libros para líderes y jóvenes. Tengo un libro que se llama El divorcio no es la solución. Tengo otro libro que tiene que ver con el divorcio y la crianza de los hijos. Y lo que afecta esto, que el título es El efecto del divorcio en los hijos. Es un estudio muy interesante. El que recita el Padre Nuestro a sí mismo se condena. Es un análisis del Padre Nuestro. Emociones acusativas de culpa y vergüenza. Que es un libro con un enfoque teoterapéutico muy interesante. El que se va a publicar pronto ahora va a ser el libro que yo titulé Más allá del fracaso. Es decir, Más allá del fracaso está la victoria y está la ganancia. Y el del cual voy a mencionar hoy de alguna manera es este Yo sí puedo y llegaré. Que es un libro motivacional. Es bueno para los radiovivientes decir que aunque yo soy psicólogo clínico. Es decir, que tengo mis créditos académicos desde el punto de vista secular. También soy teoterapeuta. Y cuando una persona va a mi oficina y no le gusta que yo le mencione a Dios o algún formato teológico, pues no menciono a Dios de la ecuación si él no quiere. Pero generalmente con todo el mundo yo trato de que ellos perciban que aquí hay un psicólogo clínico, pero también hay un cristiano y un hombre de Dios. Y doctor Negrín, ¿por qué crees que muchas personas no llegan a la meta en las distintas áreas de su vida? Bueno, la respuesta yo creo que sería como el título del libro. Que la gente se diga a sí mismo, yo sí puedo y llegaré. Porque yo creo, nosotros más que de herencia, somos seres que aprendemos del sistema de familia. La Biblia dice que a nosotros nos alcanzará hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Qué nos va a alcanzar? Bueno, el sistema de familia en el cual nos desarrollamos, crecimos. Eso nos va a hacer crecer. Un hogar disfuncional es muy probable que va a tener miembros de la familia o los hijos que no van a poder hacer la diferencia clara entre lo que es vivir una vida feliz y una vida infeliz. Una vida victoriosa y un desastre. Y es por eso, lamentablemente, que mucha gente se va a decisiones o caminos alternos para buscar fuera. La felicidad de uno está adentro. Uno viene desde adentro hacia afuera. Y entonces, porque así nos hizo Dios. Así es. Y yo creo que la respuesta, primero que todo, está en la Biblia. Segundo, este libro motivacional tiene textos y enseñanzas bíblicas para que la gente descubra que sí se puede. Que yo puedo ser un ganador. Amén. Gloria a Dios. Y danos una explicación. Por ejemplo, caminando por la vida se puede caminar circularmente o lineal. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Ok. Buena pregunta. Algo muy importante es que la vida es cíclica. Uno nace, uno crece, se multiplica y muere. Como las plantas, como todo ser vivo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a caminar lineal. Es decir, primero tengo que saber... Déjeme ilustrarlo de esta manera. Cuando usted va a un shopping center, lo primero que dice... Hay un centro orientador allí para los que van de compra. Y lo primero que le dice es, usted está aquí. Ahora, lo segundo que usted tiene que saber es hacia dónde usted va. Porque si usted va a ir a una tienda que está en el quinto piso, pues sabe que tiene que coger el elevador y ir hasta el quinto piso. Claro. En la vida, uno tiene que identificar quién soy, dónde estoy, qué quiero y cómo voy a llegar allá. Algunas gentes lo hacen. Pero cuando comienza a caminar para llegar al punto, no camina de forma lineal. Camina de forma circular. Se va entreteniendo con algunos hobbies o con algunos estilos de vida. Y ahí, algunos en ese andar circular se pierden. Otros caminan lineal. Y lo que uno pudo haber hecho en un periodo a lo mejor de un año... Mire, cuando uno nace, desde que uno nace hasta la adolescencia, hasta los 21 años, se supone que una persona, un joven, un ser viviente, tenga una definición en su orientación, en lo que quiere, en lo que va a hacer, en el trabajo, en la familia, en la sexualidad, en el carácter, temperamento, todo eso. Caminar lineal es caminar a veces a tontas sin saber a dónde yo voy. ¿Será que las personas se enfocan más en los problemas que en la solución? Exacto, porque esa es otra dificultad. Nosotros tenemos que aprender a buscar, cuando menciono el caso de saqueo en la Biblia, saqueo era un hombre que tenía interés en ver a Jesús. Entonces, pero era un problema para él. Era un problema porque había una multitud muy grande que no dejaba ver a Jesús. No lo podían hacer asequible a él. O sea, el segundo problema de saqueo que tenía era que siendo pequeño de estatura, tampoco podía verlo, pero él tenía interés en ver a Jesús. Entonces, ¿qué él hizo? Él dijo, bueno, este es el problema. Soy pequeño de estatura, hay mucha gente, pero déjame enfocarme en la solución. Hay un árbol que atraviesa el camino por donde Jesús va a pasar y yo me puedo subir al árbol y como era un árbol, los llamados árboles y cómodos, este árbol tenía una rama que caía, atravesaba el camino por donde Jesús iba a pasar. Y saqueo, en lugar de enfocarse en su limitación, se enfocó en la solución. Me voy a subir al árbol y cuando Jesús esté exactamente pasando por aquí, yo lo voy a ver. Bueno, la cosa fue tan linda y tan bonita que cuando saqueo Jesús iba pasando, no fue saqueo el que estaba curioso por ver a Jesús. Era Jesús que miró hacia arriba y le dijo, saqueo, yo voy a tu casa hoy. Es decir, que saqueo se enfocó no en la limitación de su estatura o en la multitud que era el problema. Él se enfocó en la solución. Me subo al árbol, veo a Jesús y a lo mejor puedo hablar con él. Pero Jesús fue el que le habló a saqueo y le dijo, saqueo, tú y yo vamos a conversar. Y eso es muy importante, la verdad que al recibir esta información nos inquieta a indagar más a dónde nos encontramos para entonces poder seguir en esa línea directa para llegar al propósito y al destino. Claro, Sócrates decía, yo sé quién soy. Dice que esa era una clave que uno tenía que preguntarse. Pero la primera cosa que uno tiene que tener en la vida es identificar propósitos, metas. ¿Quién soy yo? ¿Qué yo quiero? ¿Y cómo voy a llegar allá? Eso es básico. Las personas que se dedican a estilos de vidas donde está la pornografía, la droga, la homosexualidad, el juego, cualquier cosa que la gente utilice estilos de vida para resolver el problema que tiene interno. No, la vida tiene que ser desde adentro hacia afuera. La paz de uno está dentro, los conflictos de uno están dentro, la solución de uno está dentro. Entonces tengo que trabajar con eso. Y nosotros somos una mezcla de lo cognitivo, es decir, mi inteligencia, lo emocional y lo espiritual. Entonces tenemos que hacer como un triángulo ahí donde estas tres cosas, tres necesidades que nosotros tenemos, porque cuando una persona lo tenga todo y no tenga a Dios, tiene una vida frustrada. Hace una semana solamente, Aarón, este gran deportista, Aarón Hernández me parece que es el apellido, este hombre se suicidó, se escribió en la frente el texto bíblico Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero él no se amaba a sí mismo. Él sabía que Dios lo amaba, pero él no se amaba a sí mismo y entonces se ahorcó con una sábana. Se ahorcó sencillamente. Ahora, él tenía, dice la Biblia que él era un hombre rico, era un excelente deportista, pero dentro de él no encontró la motivación para seguir viviendo. Y sencillamente lo que hizo fue que se suicidó y atentó contra su vida. Hay alguna gente que no hacen eso, pero se van matando lentamente con el uso de drogas, el uso de narcóticos, con alcoholismo o con vidas liberales, donde no tienen sanidad interior para ellos. Porque no saben quién son en Cristo Jesús. Exacto, exacto. No han tomado en cuenta su posición en Cristo Jesús. Exacto. Y tiene que haber, mira, lo que la Biblia enseña desde el punto de vista teológico. Lo primero que yo tengo que hacer es reconocer que soy pecador. Lo segundo, tengo que confesar mi pecado. Y lo tercero que yo tengo que hacer es cambiar. Ahora, para que eso se dé, eso lo hace el Espíritu de Dios cuando viene a nosotros y hace morada. El Espíritu dice en la Biblia que vive en nosotros, pero vive de tal manera que el Espíritu dice en la Biblia que Dios a través de su Espíritu nos ha sellado. ¿Y saben lo que eso quiere decir? Que nosotros, después que creemos en Cristo, somos pertenencia de Dios, pertenecemos a Dios. Y es en Dios en donde nosotros tenemos que buscar las soluciones a los conflictos. Si hay que sanar un conflicto familiar, miren, me llama siempre mucho la atención el caso de alguien que fue al templo y traía su ofrenda. Y dice el texto bíblico, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, tienes un conflicto no resuelto cuando vienes a la iglesia que está fuera el conflicto de la iglesia. Ve, reconcíliate con la persona, resuelve tu conflicto y tu problema y después ven y trae tu ofrenda a Dios. Es decir, que tenemos que aprender a solucionar en Dios nuestros problemas, la solución del problema. Y el Señor quiere eso, el Señor está a nuestro lado. Y es más, lo que quizás sea el mensaje de esperanza para ti, es que si tú has creído en Jesucristo, Cristo vive en ti. Cuando Saqueo tuvo el encuentro con Jesús, dice que después que él tuvo el encuentro con Jesús, él era un mercenario del imperio romano, cobraba los impuestos, era un hombre deshonesto. Dice que la Biblia que él salió fuera y le dijo a la gente que lo estaban aguchando, lo estaban diciendo cosas mal de él. Él dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, el encuentro con Jesús trajo como resultado un cambio de vida. Para ti que me escuchas en este programa, si tú estás en Cristo Jesús, tiene que haber un cambio. Si no hay cambio, estás igual que cualquier persona que es impía y que no tiene a Dios. Porque Dios cambia, Dios transforma, nacemos de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Y cuando yo nazco de nuevo, entonces me enfoco en la solución y puedo decir, yo sí puedo. Yo sí puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La razón de que yo puedo es porque Dios en la persona de Cristo vive en mí. Esa es la razón, no hay otra. Y empoderarnos de la palabra. Amén. Ser dueños de la palabra es muy importante. Exacto. La Biblia lo enseña. A mí me encanta el texto de Juan 10.10, donde el Señor dijo, yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Hay mucha gente que vive, porque están vivos, si no están muertos. Pero lo que pasa es que no tienen la vida abundante. Te falta que tengas una conexión personal con el Señor y le digas, Señor, gracias por la vida. Pero ayúdame para vivirla en abundancia, de una manera positiva. Alguien dijo, los ingratos cuando miran al sol ven las manchas. Los agradecidos lo miran y dan gracias por el calor y la claridad. Amigos, yo sí puedo. Tú sí puedes. Todos podemos. Unas últimas palabras. Bueno, lo que quiero decir a ustedes es, yo me convertí cuando yo era un adolescente. Fui a un médico y el médico le conté mi problema, que no era ningún problema realmente. Y él me dijo, te voy a regalar este librito. Y me regaló un nuevo testamento del chiquitito, de bolsillo. Y yo, para un hombre médico de familia, amigo de nosotros, yo le dije, doctor, me regaló el librito este, pero gracias. Pero lo que pasa es que yo tengo un problema en la vista. Se lo estoy diciendo a un médico. Dice el médico, no, 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 eso no es problema. Yo te voy a regalar. Y entonces cogió una Biblia grande, Nuevo Testamento grande, y me lo regaló. Y me dijo, con este no vas a tener problema porque este tiene la letra grande. Empecé a leer el Nuevo Testamento y ahí comenzó el cambio de mi vida. Tenía 13 años cuando eso pasó. Y estoy aquí y he servido al Señor todos los años de mi vida. Y lo seguiré hasta que Él me llame a su presencia. Dice, Dios puede hacer el cambio en tu vida, pero tienes que humildemente recibir. Hay un texto en la Biblia que me gusta mucho, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios no rompe puertas, decía un haitiano en una predicación. Dios no es ladrón. Dios quiere entrar a través de la puerta de tu corazón a tu vida para que tú vivas una vida victoriosa. Decídelo hoy y tú verás que vas a experimentar el cambio. Salvador Negrín, esta es tu casa. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa, tu programa. Gracias. Y ahora pues vamos a seguir en nuestro programa con el segmento Bienestar Único con nuestra hermana y amiga Claudia Muñoz. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más con ustedes aquí, Claudia Muñoz en Bienestar Único. Quería hoy día traerles algo bien interesante que yo sé que todo el mundo lo sabe de alguna manera, pero creo que es importante que usted ponga mucha atención a lo que hoy día voy a compartir. ¿Cómo los alimentos de preparación rápida pueden ser malos para su salud? Bueno, todo el mundo me dice, Claudia, pero es que hay que comer algo, no me alcanza el tiempo. Quiero decirles que nos alcanza el tiempo si nosotros nos organizamos. Esto es tranquilizarse, quitarse el afán y eso es salud, salud mental. Yo quiero compartir con ustedes hoy día lo que produce o cuáles son los problemas que estamos teniendo por estas comidas rápidas. Quiero comentarles primero los problemas para ir uno cada uno y mostrándoles cuál es la razón por la cual la comida rápida está causando estos problemas. Primero la obesidad, luego los problemas respiratorios. Tenemos la diabetes, tenemos el acné, tenemos las enfermedades de arteria coronaria, es decir, el corazón, las arterias y los problemas dentales. Como les digo, cada una de estas cosas son parte importante en nuestra salud. La obesidad, la obesidad es un problema muy serio que tenemos en este momento en Estados Unidos y los expertos han afirmado que la comida rápida es una de las cosas que está causando la epidemia de la obesidad. Los alimentos de preparación rápida son altos en sodio, grasas saturadas y azúcar que pueden contribuir al aumento de peso. Y claro, es así, el azúcar en nuestro cuerpo va trayendo que las células grasosas vayan en crecimiento. Esto también, como les compartía anteriormente, el problema con el azúcar es que va aumentando la acidez también en el cuerpo, así como también las grasas saturadas y el sodio. Y son el nido que van haciendo para que empiece a crecer el cáncer. Por eso es importante. Lo traigo a colación otra vez porque es interesante y es importante que usted lo sepa. Otra cosa, los estudios han demostrado que las personas que comen comida rápida consumen un 55% más de calorías que las que comen en casa. Así que los invito, hagan comida en casa, planeen alimentos, comidas variadas para la casa. Yo traigo a colación todo esto porque considero que es importante volver a tener la tranquilidad del hogar. El afán nos ha llevado a tener una vida que básicamente está golpeando mucho la salud de todas las personas. Los problemas respiratorios. Estos problemas han demostrado que en los niños, las comidas rápidas, tres o más veces por semana, le dan más probabilidades de desarrollar asma y alergias. Importante otra vez. Nuestros hijos necesitan alimentarse. Pero la alimentación o los alimentos que están recibiendo en este tiempo no están alimentando a nuestros hijos correctamente. No hay nutrición. Y eso es el llamado de atención que yo quiero que ustedes entiendan y traigan a su corazón. Nosotros estamos aquí para poderlos ayudar y aconsejar con estas cosas que estamos trayendo de información. Es importante que veamos que nuestras familias están siendo afectadas por toda esta manera que estamos teniendo de vida y a la misma vez dándole sin querer. Porque yo sé que muchos de nosotros, y yo he sido una también, que por la ignorancia hemos hecho decisiones malas como esto de darle a lo mejor a nuestros hijos todos los días estas comidas rápidas. Pero como les digo, esto está provocando no solamente obesidad en los niños, sino que alergias y asma. Vamos otra vez con el problema de la diabetes. Este es otro problema que estamos teniendo y que causa de mucha atención de parte de cada uno de nosotros. Porque hay mucha gente en este momento prediabética en Estados Unidos. Los alimentos de preparación rápida pueden aumentar el riesgo, otra vez, aumentar el riesgo, pero muchas veces, como les digo, estamos prediabéticos. Cada vez que come algo, el azúcar entra en el torrente sanguíneo. El cuerpo entonces produce una hormona llamada insulina, con el fin de disminuir el azúcar en la sangre. Sin embargo, si usted tiene diabetes, entonces su cuerpo tendrá un tiempo más difícil usando la insulina. Eso quiere decir que si usted es una persona que está sufriendo de diabetes, saque de su dieta las comidas rápidas. El acné. Los alimentos de preparación rápida también pueden causar problemas en la piel. Es rica en carbohidratos, que ha demostrado que aumenta el azúcar en la sangre. Esto puede causar acné. También ha habido pruebas de que la comida rápida puede contribuir a eczema, que es otra condición de la piel. El eczema es una condición que causa inflamación en la piel. Como ven, no es que uno esté pensando que va a desarrollar todas esas cosas. Pero es importante que usted esté pendiente de su familia, de usted mismo, de cuidarse. Porque esta comida rápida es lo que está causando estas reacciones en nuestro cuerpo. Las enfermedades de la arteria coronaria. Las enfermedades coronarias es una condición que ocurre cuando la placa se acumula dentro de las arterias. Esta placa puede bloquear el flujo sanguíneo, lo que puede contribuir a un accidente cerebrovascular o un ataque al corazón. Las grasas trans y las grasas saturadas en los alimentos de preparación rápida pueden obstruir las arterias o causar enfermedad coronaria. Nuevamente, es otro problema que tenemos que tener pendiente y estar cuidando, que yendo no solamente al médico, sino que nosotros mismos considerar estas cosas y revisarnos, buscar la manera de entender nuestro propio cuerpo. Ese es mi llamado de atención, ese es el deseo de mi corazón, de que ustedes vean que estamos trayendo toda esta información a ustedes para que se cuiden. Porque es posible, tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de tener información. Y esta información se la traigo para que usted pueda tener dominio propio y pueda cuidarse y aprender a cuidarse. Lo estoy haciendo yo misma con toda esta información que les estoy trayendo. Y por último, el problema dental. Si usted consume alimentos ricos en carbohidratos, entonces el azúcar se combinará con la bacteria de la boca. Esto creará un ácido que consumirá el esmalte. El problema de esto no solamente es que consume el esmalte, o sea, que el azúcar, como les decía, tiene problemas de diabetes la persona y de problemas coronarios, sino que en los dientes, esta acidez que trae la comida rápida del azúcar va a provocar esta pérdida de esmalte. El problema es que desde el momento en que usted lo pierde, ya no lo puede recuperar. Por eso, amigos, es mi deseo de que todos ustedes estén informados y sean sabios, como lo dice la palabra, para que podamos tener nuestra vida y la de nuestros hijos y nuestros familiares en mejor estado. Por eso también los invito una vez más a que puedan darle la oportunidad a nutrir su cuerpo de una manera eficaz y óptima. Aquí está Kayani que los puede ayudar. Es el Nitro FX, el Sunrise y el Sunset. Bueno, amigos, con esto los dejo y muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga y aquí estamos para ayudarlos y para ser de bendición para ustedes. Bienestar Único, Claudia. Gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito, compartiendo la visión. Amigos, llegamos al final de nuestro programa. Salvador Negrín, ¿cómo pueden contactarlo? Sí, les voy a dar el número de teléfono de mi oficina, que es el 305-906-7695. Déjeme repetirlo. 305-906-7695. Eso puede ser el contacto para alguna visita, hacerme alguna pregunta y con mucho gusto estoy a sus órdenes. También, para si están interesados en algún libro, pueden conseguirlo a través de mi website www.salvadornegrin.net o también lo pueden conseguir en Amazon. Gracias por haber sintonizado el programa. Espero que Dios, de alguna manera, en su misericordia, le conceda bendición para ti, para tu familia y en tus planes, en tus proyectos. Y que al final del día, tú puedas decir como un canto de victoria, yo sí puedo y llegaré, porque en Cristo somos más que vencedores. Dios te bendiga. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.